¡Ey! ¡Qué tranza racita americanista! ¿Cómo están? Otra vez yo, este video se va a subir jueves, estoy grabando un día tres videos para que no tengamos excusa de que no hay video diario Todavía no hago el intro porque no se me ocurre todavía como que poner en el intro, ¿saben? A mí me gustaba mucho nuestro intro, creo que sí era un poquito largo, aunque un minuto la verdad es que no se me hace nada largo Obviamente sí es largo en el esquema de que los otros intros de los otros youtubers duran 10 segundos, máximo 15 Entonces el nuestro duraba mucho, pero creo que tenía mucha emoción ese intro, a mí me gustaba bastante Entonces yo no sé, pero estoy pensando en hacer un intro quizá con los últimos goles importantes, goles históricos Quizá podría ser el gol de Moisés Muñoz, el gol que nos da la final contra Tigres, el gol de Edson contra Cruz Azul en la final también El otro gol contra Tigres también Vaya, me gustaría hacer un bonito intro con todo eso, pero pues ya veremos Pero bueno banda, como saben, este América y en el video de ayer estuvimos comentando que el lunes Fernando Ortiz sería ya Hasta podría ser antes, el lunes se tiene planeado, ¿no? Pero podría ser que antes ya tengamos la noticia oficial de que el Tano Ortiz será el encargado de dirigir a las Águilas del América este torneo Lo cual, pues para nada, entonces Tano Ortiz será el oficial, será el director técnico del Club América Recordemos que él traía la sub-20 que acaba de ser campeona Lo que esperamos es que suba a uno o dos chavos para que podamos tener jugadores de cantera peleando por un puesto en el titular Y aquí lo que yo platicaba mucho con algunos amigos es que me decían Bueno, ¿por qué si Roger, Viñas y Henry no tienen gol y son tan malos? Y el chavo de la sub-20 ha hecho maravillas, ha hecho muchos goles, ¿por qué no le dan el chance? Aquí les voy a decir la verdad Henry Martin, ahorita no sé en cuánto está tasado, según yo está en unos 5 o 6 millones Lo de Roger está entre 9 y 10 y lo de Viñas está entre 4 y 5 Si sumamos todo, pues son muchos melones que América tiene en activo, que tiene en juego Y si sumamos lo que vale el chavo, que por ahí ha de valer que ahorita 200 mil, 300 mil Y eso estoy exagerando, pesos obviamente, pues estoy exagerando en eso Pero si es lo que vale, pues obviamente el comparativo de lo que vale el chavo con lo que valen los que están en activo ahora con América Pues te da a que la lógica debe de jugar en contra de los chavos Y decir que los que tienen que jugar son los que valen más que por eso pagaron por ellos Aunque anden de la chingada, aunque no agarren nada, aunque no anoten nada Lamentablemente en nuestro querido fútbol mexicano siempre prevalecerá más el dinero Siempre será mejor visto hacer negocio que hacer talento Entonces es por eso que a veces no le dan la oportunidad a los chavos Reconocerle a Lavolpe que le dio mucha oportunidad a Diego Lainez Él fue el que lo sacó también a Edson Álvarez Entonces esos técnicos son los que necesitamos en América Técnicos que no les impongan jugadores Recordemos que cuando Miguel Herrera llega a la América se encuentra a un Raúl Jiménez y a un Diego Reyes Y lo sube al primer equipo Y a Miguel Herrera le habían traído a un tal Narciso Mina Un negrito que se parecía mucho a Benítez y también a Darwin Quintero Sin embargo, a Miguel Herrera le valió un cacahuate lo que valió Narciso Mina Que la verdad era un petardazo Y puso a Raúl Jiménez como la pareja en el ataque de Cristian Chucho Benítez Ya todos sabemos lo que pasó después Pero bueno, ya profundicé mucho en ese tema y la verdad es que ese no es el tema de hoy Vamos a hablar de los jugadores que pueden abandonar el América Los más probables y les voy a decir uno por uno el por qué Y a qué equipo podrían ir Así que espero que se queden al final del video La verdad es que son, ya tengo mi lista Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores Que posiblemente ya no continúen en el América Así que vamos a platicar de esto Quédense al final del video Bienvenidos Ya me alargué mucho con estos primeros minutos Ya casi llegamos a los 5 minutos de grabación Pero Vaya, me salta mucho esto de los chavos Pero bueno, vamos a ver quiénes son los que probablemente ya no continúen en América Los que el Tano Ortiz considera que no están dando buenos resultados Y pues bueno, empecemos Jordan Silva, un jugador que en Toluca pues daba buenos avistamientos Después llega al Club América La verdad es que de los defensas centrales Jordan Silva había sido uno de los que eran un poquito más constantes De los jugadores que a mi parecer estaban dando el estirón De los que estaban ahí en un nivel un poquito mayor A cuando este América estaba jugando bastante mal Pero se dice que Jordan Silva podría ser uno de los que saldría del Club América Hay equipos interesados Les digo que los Bravos de Juárez Y también el Atlético de San Luis Estarían interesados en el jugador El otro es uno que pues regresó Y que la verdad no le ha ido nada nada bien Y es Miguel Layun Fernando Ortiz para nada le ha dado oportunidades a Miguel Layun Lo ha utilizado muy pocos minutos Y se dice que estaría buscando pues su salida Aunque Si le prometen que va a tener más minutos Miguel Layun podría quedarse Hay interesados en adquirir a Miguel Layun Están los Xolos de Tijuana También por ahí me habían comentado que Juárez va a ser una buena inversión en jugadores Entonces también estarían interesados en llevarse a Miguel Layun Querétaro y Necaxa también son unos de los equipos interesados Juan Otero Este jugador que vino de Santos Laguna Cuando América se deshace de Renato y de Leo Suárez Quienes son jugadores que su posición es extremo por derecha Pues todos pensábamos que iban a traer un verdadero demonio que volara por esa banda Y no nos trajeron a Juan Otero El jugador que llevaba en Santos me parece que 1200 minutos algo así Sin hacer un solo gol Y que luego en un partido de preparación con América hizo 4 Y que decían que venía con todo y que no sé qué También es candidato a salir Ya le están buscando equipo Necaxa, Querétaro, Xolos, San Luis Son algunos de los equipos donde América pues lamentablemente se va a ir feo Pero desecha a algunos jugadores Roger Martínez Se viene otra vez la novela entre Roger y Boca Juniors Porque Roger sí quiere jugar en Boca Juniors Pero el problema es que Boca no quiere pagar todo lo que pide América por Roger Martínez Aunque se dice que en este mercado de fichajes estarían buscando un intercambio Con América por Roger Martínez y dar algún dinerito por ahí Si hay algún jugador en Boca Juniors que interese a la América Pues podrían hacer un cambalache Bruno Valdés Este jugador que se habló mucho de que si se iba a Tigres o no Porque Miguel Herrera lo había pedido Es, me parece, de todos los que he dicho ahorita en la lista El más cercano a llegar a Tigres Porque a Miguel le agrada mucho Bruno y quieren reforzar su defensa Entonces estarían pensando seriamente en llevarse a Bruno Valdés Richard Sánchez Este jugador que cuando se lesiona América pierde mucho potencial en medio campo Aunque creo que también tienes un muy buen escudo con Pedro Aquino No ha dado los resultados que espera Richard Sánchez Los partidos que venía jugando ahora con Tan Ortiz se vio muy bien Pero también se está analizando su continuidad Están viendo si puede seguir o no en la institución Van a ver qué es lo mejor para el jugador y para el América Aunque este sí no lo veo tan probable que pueda salir Porque a el Tan Ortiz le gusta el jugador Y la directiva no tiene intenciones de venderlo Y mucho menos lo quieren vender a el fútbol mexicano Ojo con esto que voy a comentar Hay jugadores de América que América no piensa venderlos a otro equipo De el fútbol mexicano Hay excepciones como Viñas, Richard, Roger y Henry Martin Que no quiere América como que se vayan tan fácil a un equipo de la liga O sea, Henry Martin quizás sí Pero eso hasta que lleguen al precio Y el otro es Viñas Federico Viñas Que el torneo anterior pues estuvo prácticamente lesionado Se hablaba de que no le daban mucha continuidad Y ahora con el Tan Ortiz Tuvo muchísimos minutos Y tampoco demostró pues tanta calidad Por ahí se mandó un golazo de tiro libre Pero fue lo más destacado que hizo Viñas Y sí, es verdad Te sirve muy bien como poste Te ayuda mucho a presionar Te ayuda mucho a retener el balón Pero de ahí en fuera Pues no ha tenido la cuota goleadora Y bueno, esta es mi lista Les voy a añadir uno más El cual yo creo que también Tiene muchas posibilidades de salir El cual es Henry Martin Quien ha sido irregular Este año con América No este torneo El año pasado y este semestre Bueno, no este semestre Este torneo No ha sido lo que se espera de él Mexicano Delantero de la América Tiene que ser ese Delantero letal que necesitamos Y la verdad es que con Henry Martin No ha pasado nada Pero bueno Esta es la lista que yo tengo Para las posibles salidas Del Club América Ustedes en los comentarios Díganme y comenten Qué opinan Y qué piensan De este tema Hay alguno que me faltó Hay alguno que dice No, este no puede salir Porque es importante Los leo Por cierto Memo Ochoa No está 100% seguro En América ¿Por qué? Porque no lo han renovado Si llega un equipo de la MLS Y le ofrece las perlas de la vida Memo Ochoa Tiene toda, 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 toda La tensión Para escuchar ofertas Y irse Si América no lo renueva Yo les puedo decir Que en un 60% Memo se quiere quedar En el América Pero si el otro 40% Llega a un equipo de la MLS Y le da una muy buena oferta Memo podría irse Del América Así que ojo con eso Pero bueno Les dejo este video Suscríbanse Activen la campanita Y sobre todo Comenten aquí abajo Los quiero un chingo Los estimo Arriba El América El América El América